opacity la 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 leiro la leiro la 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 leiro la leiro la leiro la Por lo mucho que te quiero Por lo mucho que te quiero Tu bendita De mi vida Con mi alma Innamorada Puedo brindarte la caricia De un jura que se siente Enruado Por tu sonrisa Los pájaros van volando Los pájaros van volando Sultando Los altos tiempos Y así vuelan Mi sentido Cuando estás cerca de Dios Que tú eres pa' mi persona La alegría Y el consuelo Ven a mí Ven a mí Yo tengo con amor Que estás dando la colombiana Si se pasa la vida mejor Hay que estar dando la colombiana Si se pasa la vida mejor Hay que estar dando la colombiana Así se pasa la vida mejor Así se pasa la vida mejor Muchísimas gracias No 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 no